Los Medias Rojas de Boston empataron la serie 1-1 ante los Reyes en la serie divisional al mejor de 5 y establecieron un récord de más cuadrangulares en un partido de post-temporada para la franquicia, disparando un total de 5 este viernes. Los Medias Rojas aplastaron a Tampa 14 carreras por 6. La fiesta de cuadrangulares la iniciaron Sander Bogart y Alex Verdugo en la tercera entrada, cuando Largueño sacudió un bambinazo solitario de 398 pies al jardín izquierdo para acercar el marcador 5 carreras por 3. Más adelante el mexicano Alex Verdugo completó el back-to-back volando la cerca de Rayfield con un batazo de 377 pies para poner la pizarra por la mínima. Aún Tampa seguía adelante y dos entradas más tarde llegó Kik Hernández para empatar el encuentro 5x5 con un tremendo palo por el left field de 393 pies. En la misma entrada vino Jaddy Martínez con la ventaja y con dos corredores en circulación, desapareció la pelota por el jardín central para colocar la pizarra 8 carreras por 5. En la entrada número 8, Rafael Devels disparó el quinto y último cuadrangular para Boston. Este fue el más largo de la noche, viajando 425 pies de distancia para traer la carrera número 10 y número 11 de los medias rojas, quienes anotaron 3 carreras más en la novena y sellaron su victoria 14 carreras por 6. El más destacado fue el Boricua Kik Hernández, quien disparó 5 imparables en 6 turnos, remolcando 3 carreras y anotando 3 más. Y hasta aquí el video, si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y hasta la próxima.